BASEBALL DE SIEMPRE ha sido el motivo de la tercera ahí esta Alfonso, vamos a ver la jugada Rолing entre la tercera y Short ahí se la lleva Capote y da la impresion que el tiro llego primero sí que el tiro llego primero Vamos a ver en este ángulo Indudablemente Indudablemente que el tiro llegó primero Ahora se reúnen los árbitros Se reúnen los árbitros Llegó primero Y han rectificado la jugada Porque realmente fue una jugada clara Fue una jugada clara Y ahora protesta el equipo Habana Fue clarísima la jugada No fue como la de Nelson Díaz de hace dos días Se veía bien en la cámara lenta Pero no en el momento de producirse Era bastante cerrada Ahora esta sí parecía que era Una jugada No cerrada Pero bueno, esperé A la repetición A ver si Omar había sacado el pie Porque ahí había forzado Bueno, sigue protestando el equipo Habana Claro, la protesta de la Habana, señor Gino Porque si primero lo decretan Y después rectifican Entonces se siente lesionado del equipo Habana Ahora, indudablemente Claro que ni los peloteros de la Habana Ni los de Pilar del Río Ni los de Rosario Tienen la cámara lenta Que ustedes los televidentes tienen La oportunidad de ver Y nosotros también Y que tienen los televidentes Sí y aquí yo recuerdo ahora la jugada aquella en el latinoamericano que rectificó César Valdés creo que aunque no pueda parecer lo más elegante si es lo más justo que si los árbitros entienden ya en una reunión de árbitros si la mayoría considera que se han equivocado que se rectifique sigue la protesta por parte del equipo Habana ahora Nelson dice que bueno que se rectificó, se lo está diciendo Andy Morales pero bueno, quizás sacó el pie Omar, porque Omar no sacó el pie, estaba encima de la base ahí se ve bien, en la televisión si se ve claro clarito ¿qué se ve? no, no, de calle y una cosa que quiero decir en favor de... pero iba a decir, iba a decir que hasta el momento no se había expulsado a nadie se había expulsado a Neyland Molina sí bueno, y hay más expulsiones por lo que ve sí, el coach de tercera hay más expulsiones García béisbol de siempre 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 Gracias.